Buenas noches amigos, bienvenidos a vuestro canal Lugares con Encanto, hoy un bonus track como se suele decir, estamos en Almuñeca y vais a ver uno de los mejores castillos de fuego artificiales de toda España. Si no es así, si vosotros creéis que el mejor está en otro lugar, en vuestros comentarios, me ponéis la localidad, me ponéis la fecha del castillo y si podemos, allí iremos. Pero hoy estamos en Almuñeca y mirad bien porque lo que vais a ver es un espectáculo total. Atentos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.